Y no tu respiración Dime que me vas a dar una segunda oportunidad Y no vas a dejarme Si cumples tu promesa de controlarte Podemos intentar Ay, Martín Así siempre Toda la vida Me tengo que ir a trabajar en la mina Y ya estamos un poquito mejor, ¿verdad? En la mina Estamos un poquito mejor, ¿verdad? Si, se consigue Oye, déjeme tranquila Que estoy mirando la novela ¿Me oí? Oye Oye ¿Me oíste? Te dije que se acueste, carajo Mañana tienes que ir para la escuela ¿Me oíste? Manquería Tú verás cuando llegas tu padre Tú verás Que te voy a dar un chancletazo Y a tú verás, carajo Te voy a dar un chancletazo De un niño cheque y peco Tú verás ¡No, no! Tú me la pasas que era la madre Tienes que irías Te voy a dar un chancletazo ¡Suscríbete! 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 Gracias.